Y bueno pues amigos el día de hoy lamentablemente no tenemos novedades para nuestra región de Latam Ya que actualmente solo tenemos este calendario de eventos con esta recompensa amigo a la moda Que de hecho ya se los estuve notificando ahora temprano que para ello simplemente tendríamos que jugar 4 partidas Actualmente no ha llegado ninguna otra novedad para nuestra región de Latam Sin embargo el día de hoy les voy a estar mostrando que solo queda un día en esta región en la cual me encuentro en ese momento Para ser exactos la región de Indonesia Y si amigos actualmente en esta región solo queda un día para que esté finalizando la incubadora 3 en 1 Que actualmente tenemos disponible por aquí La cual por cierto por aquí agregaron el nuevo Yin Yang que de momento no ha llegado para nuestra región de Latam Sé que muchos de mis suscriptores actualmente tienen cuenta de región Indonesia Así que por ello les paso a notificar la información En caso de que no tenían conocimiento de que esto ya va a estar finalizando De hecho para ser exactos a partir del momento en el cual me encuentro grabando este video Solo restan 37 horas para que esté finalizando esta incubadora y va a estar llegando una nueva incubadora 3 en 1 Primero que todo tenemos la incubadora Yin Yang Junto con ella también tenemos la incubadora de escalera real que sería de la MP40 Y ya por último tenemos la incubadora armas del inframundo que sería de la M41 Próximamente cuando esté finalizando esta incubadora van a estar implementando una nueva incubadora 3 en 1 Que van a estar implementando que si no me estoy equivocando Safari de cartón Que serían las skins de cartón Si no me estoy equivocando también la AN94 la incubadora Y la otra incubadora bueno no recuerdo cuál era la otra incubadora Pero son 3 incubadoras que se van a estar implementando en esta región Cuando esté finalizando esta claro está Que de hecho en este caso actualmente yo cuento con 20 tickets de incubadora Y vamos a estar probando suerte a ver si logramos conseguir un total de Wow necesitamos 6 pergaminos para estar canjeando el aspecto principal Que lleva por nombre sello Flamígero que de momento no ha llegado para nuestra región de Latam Y vamos a poder visualizar la parte superior Junto con ello tenemos la parte inferior de los pantalones Tenemos la parte de los zapatos O no sé cómo es que se le llamen Junto con ello tenemos un cubrebocas o una máscara Para que ustedes tomen en cuenta Y finalmente tenemos la parte del cabello Que de hecho actualmente recordemos que este aspecto forma parte de la marca de Encho Eso que quiere decir Que al momento de estar consiguiendo este aspecto Te van a estar dando un total de 100 puntos de marca Los cuales te van a servir para ir desbloqueando cada una de estas recompensas Que estamos visualizando por aquí Actualmente claro está que para poder conseguirlo Necesitamos 6 pergaminos y 12 piedras evolutivas Que actualmente yo cuento con un total de 43 piedras evolutivas Simplemente me faltan 5 pergaminos Así que vamos a estar probando suerte A ver si logramos conseguirlo Para ello vamos a dar un giro de 5 rápidamente por aquí A ver si logramos conseguir ese pergamino Y creo que si va a estar un poco complicado tener que conseguirlo Pero bueno de igual manera les traigo la información Porque sé que muchos de mis suscriptores Actualmente cuentan con una cuenta región de Indonesia Así que pasárselos a recordar Porque una vez que finalice Lamentablemente ya no van a tener la oportunidad De poder conseguir este aspecto Que de hecho creo que no vamos a correr con suerte Efectivamente va a ser un poco complicado Tener que conseguir los pergaminos Del incubador a Yin Yang Pero de igual manera a ver Ok acabamos de conseguir un pergamino De la M4-1 Y solo un pergamino Y una piedra evolutiva Ojo con eso Aparte de ello vamos a dar un último giro A ver creo que nos queda para un giro de 5 efectivamente Vamos a ver si logramos conseguirlo Y no amigos efectivamente va a ser muy complicado de conseguirlo Ok logramos conseguir otra piedra evolutiva Y solo una piedra evolutiva Una gran F por ello Porque solo nos queda Pues un ticket de incubadora A ver vamos a ver que nos sale por aquí Y no amigos Lamentablemente no corrimos con suerte Pero de igual manera Quería pasarles a notificar la información Actualmente creo que Se encuentra la incubadora de la MP40 Que por cierto La que no ha llegado para nuestra región de Latam Ha sido la MP40 de escalera real Que de momento no tenemos fecha exacta De cuando es que vaya a estar llegando Así que pues voy a estar canjeando esta De hecho me gustaría que ustedes me hagan saber en los comentarios ¿Cuál de estas dos les gustó? Porque tenemos tanto la MP40 escalera real Que sus atributos son Más 2 de daño Más 1 de velocidad de disparo Y menos 1 de precisión Junto con ello tenemos la MP40 espada de oro Que esta tiene también más 2 de daño A ver si más 2 de daño Más 1 de velocidad de disparo También más 1 de velocidad de disparo Sin embargo la amarilla tiene menos 1 de rango Y la escalera real tiene menos 1 de precisión Que creo a ver Bueno creo que le gana esta Si no me estoy equivocando O háganme saber ustedes en los comentarios ¿Cuál de estas dos creen que realmente es la que gana en atributos? Yo voy a estar seleccionando esta Porque de momento no ha llegado para nuestra región de Latam Actualmente tiene un costo de 5 pergaminos Más 10 piedras evolutivas Ya tengo los 5 pergaminos Y ya tengo bastante piedras evolutivas Así que vamos a canjearla rápidamente por aquí Y si amigos acabamos de canjear esta MP40 Que la verdad en lo personal me gustó Ahí vamos a poder visualizar la animación de Macía Epica Vamos a darle en OK Y la vamos a equipar Sin embargo muy aparte pasará a mostrarles esta información Actualmente también recordemos que en esta región Se anda liberando un calendario de eventos Que ya se los había mostrado días atrás De hecho para ser exacto sería el calendario de eventos Buya Berkurban WTF Es un nombre medio raro Pero ahí vamos a poder visualizar Que nos están dando como premio principal Este aspecto masculino Que actualmente para nuestra región de Latam Se va a estar liberando a partir del día 15 O día 16 de junio Si no me estoy equivocando Que de hecho por aquí tenemos este evento Buya Berkurban Que por cierto va a estar funcionando De la siguiente manera Para esto simplemente ustedes le van a dar click Donde dice BAPAKTAN token Vamos a darle click rápidamente por aquí Nos va a estar mostrando algunas misiones Que tendríamos que estar realizando Entre ellas tendríamos que iniciar sesión Para estar obteniendo este token De chivo, cabra No sé cómo es que se le llame en sus países Aparte de ello tendríamos que jugar una partida Que actualmente ya le he jugado Junto con ello tendríamos que jugar un total de 3 partidas Que también ya me las acabo de jugar Aparte de esto tendríamos que eliminar 3 enemigos Que también ya los acabo de eliminar Junto con ello tengo que eliminar 5 enemigos Que también ya los estuve eliminando Aparte de esto nos dice que deberíamos de eliminar Un total de 20 enemigos Creo o creo Ah no perdón Aquí tenemos que sobrevivir un total de 20 minutos Actualmente ya acabo de jugar 20 minutos Y también me acabo de jugar un total de 45 minutos Que de hecho te lo va a estar contabilizando En cualquier modo de juego Y junto con ello tendrías que estar realizando Dos Buyas en duelo de escuadras Que actualmente también ya los acabo de realizar Es por ello que ya cuento con un total de 21 de estos tokens Y 10 de estos otros de la vaquita Que para esto estos tokens nos van a servir Para poder llenar esta barrita que estamos visualizando al lado izquierdo O en caso de que no quieran utilizar esos tokens al lado izquierdo También los podrías estar utilizando en este apartado Que al momento de darle click donde dice tu card token Vamos a darle click Nos estaría mostrando la siguiente información Para ello nos dice que necesitamos 5 de estos tokens Y 5 de estos otros Y nos van a estar dando un ticket incubador Así que tomarlo en cuenta En caso de que quieran canjear alguna de estas recompensas Simplemente tu le vas a dar click aquí De momento yo no voy a estar canjeando ninguna de ellas Porque quiero primero que todo llenar esta barrita Para poder llenarla simplemente le vas a dar Donde dice Donati token Vamos a darle click Y bueno tenemos una Le voy a dar 11 A ver vamos a darle en 11 rápidamente por aquí Le damos en Donati Y le damos en ok Y ya estamos Ok ya llevamos un total de 30 tokens Necesitamos 45 tokens Para estar desbloqueando una caja de loco o caja de muerte Creo que voy a estar colocando todos los tokens que tengo Voy a seleccionarlos todos rápidamente por aquí Le vamos a dar en Donati Le damos en ok Y efectivamente ya acabo de completar los 60 tokens ¿Cuáles serían las recompensas que me va a permitir poder reclamar? Pues ya acabo de reclamar un pin Junto con ello un fondo Aparte de ello el día de hoy Pues ya puedo estar reclamando un ticket de look royal Y junto con ello una caja de loco o caja de muerte Que ya estuvo llegando para nuestra región de Latam Y ya por último tenemos un skin de bate o un skin de machete Si no me estoy equivocando vamos a darle en ok Y ya acabamos de finalizar este apartado Simplemente ahora para poder pues obtener más de estos tokens El día de mañana voy a tener que esperar a que reinicien las misiones Para volver a recolectar estos tokens Y de esta manera poder utilizarlos en este otro apartado Que wow me acabo de dar cuenta No me acabo de dar cuenta que por aquí hay una pared glue La cual se necesitan 25 de estos tokens Y 25 de estos otros Para estar canjeando la pared glue Que de hecho la pared glue es la misma que se muestra aquí en este calendario de eventos Así que tomarlo en cuenta Que por cierto vamos a dirigirnos rápidamente al inventario Para poder mostrarles las recompensas que acabo de conseguir en este momento Que de hecho vamos a visualizar rápidamente donde está Y sería esta caja de loco o caja de muerte Así que tomarlo en cuenta Junto con ello tenemos un icono que sería A ver cual sería el icono que acabamos de conseguir en este momento Bueno no sé cual sería Pero bueno por ahí pasarles a notificar Que nos acaban de dar un icono Y junto con ello un pin de este evento Que de hecho sería ese que estamos visualizando por aquí Y junto con ello también acabamos de conseguir algunas cajas Entre ellas tenemos esta caja que contiene este paquete masculino También tenemos esta otra caja que contiene este aspecto femenino Junto con ello esta caja de armas Tenemos esta otra caja Tenemos esta caja que contiene este aspecto femenino Y ya finalmente también tenemos este otro aspecto Que actualmente ya lo tengo dentro de mi cuenta Y ya para finalizar les voy a pasar a mostrar Cuerpo a cuerpo que sería un skin de machete Efectivamente este es el premio que acabamos de obtener el día de hoy Y bueno pues amigos si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like ¡Suscríbete al canal!